Ella lo complacía con sus tímidas sonrisas. Había sido una dura ocasión en efecto, pero había obtenido el patrocinio de dos importantes hombres de negocios en la ciudad y había sobrevivido su primer encuentro con Archie. Tal vez no había resultado de la manera que ella lo había planeado y probablemente aún se sentía ridícula recordando su mutismo, sus piernas vacilantes, sus músculos paralizados y sus alterados latidos cuando Archie le había tomado en sus brazos de nuevo. Aún más tenía que reconocer que al final de todo ella había superado la experiencia, pero realmente sería capaz de superar completamente lo que Archie había significado en su vida. El amanecer entró en la habitación mientras Annie aún veía en su mente a Archie, dejando el baile en la compañía de una mujer que ella no conocía. Posiblemente Annie se hubiera sentido mucho mejor si hubiese sabido que Archie tampoco lo estaba pasando muy bien. El joven había hecho lo necesario para deshacerse de su frívola acompañante después del baile, pero aquello no había sido una tarea sencilla porque la mujer era una cazafortunas profesional y no iba a dejarlo ir tan fácilmente. Además sintió un poco culpable por usar a la chica para disfrazar su incomprensible nerviosismo, de modo que hacerle entender que él no estaba realmente interesado en ella, no había sido muy agradable que digamos. Cuando finalmente se liberó de la joven, corrió a su mansión y se precipitó a su recámara para tomar un baño. Esperando que el agua fría le ayudara a aclarar sus desordenados pensamientos. Annie Britter, entre todas las mujeres, se repetía con incredulidad mientras se brotaba con energía, hasta que la piel se enrojeció. ¿Cómo es que me sentí tan maldita mente atraído por ella cuando fui yo el que decidió terminar? Y ahora me pongo como loco tan solo de verla. Solo Candy me hacía sentir así en el pasado. Candy. Archie detuvo su frenético frotamiento cuando recordó lo que había pasado durante los tres años anteriores. Encarar la dolorosa verdad y aceptar que había perdido a Candy para siempre había sido el principio del escarpado camino en el que Archie había tropezado más de una vez. No había sido una situación fácil porque estando cercamente emparentado a la rubia tenía que verla frecuentemente y mantenerse informado de su vida. De cualquier modo, poco a poco los sacres dolores empezaron a disminuir en fuerza y la resignación lentamente creció en su corazón. Contra todos sus recelos hacia Terry, el joven actor había probado ser un esposo cariñoso e irreprochable, así que Archie no podía quejarse de él, ni siquiera un poco. Candy era feliz sin lugar a dudas. La llegada del pequeño Dylan solo había aumentado la felicidad de la joven y al mismo tiempo había hecho que el joven millonario se diera aún más cuenta de cuán imposible e inútil era su amor. Terry era el dueño de Candy en el alma y el cuerpo y no había nada que Archie pudiera hacer al respecto. Cada vez que Archie veía a los Grand Charter se convertía, él se convencía más y más de que Candy amaba a Terry como nunca podría amar a nadie más. Conforme Archie maduraba más entendía que su amiga de la infancia nunca sería la mujer que él necesitaba. Al observar el modo en que Candy vivía para complacer y amar a Terry, el joven millonario empezó a sentir la necesidad de encontrar una mujer que pudiera sentir de la misma manera hacia él. Casi imperceptiblemente, Archie dio el último adiós a su pasión de la adolescencia y entró a la adultez con una nueva convicción. Él era un hombre que merecía ser amado tanto como Terry y estaba resuelto a encontrar a una mujer adecuada y ésta ciertamente no podía ser Candy Swite. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que la tarea no era fácil en absoluto. Ser un hombre poderoso era, de hecho, un problema cuando se trataba de encontrar esposa. No porque las jóvenes damas no estuviesen interesadas en él, sino que estaban tan deslumbradas por su dinero y posición que el joven no podía saber si lo buscaban por el hombre que era o por su fortuna. Así que Archie había llegado a ser extremadamente cauteloso pues no deseaba terminar con el corazón roto otra vez. Habría sido demasiado doloroso y aún peligroso para su cordura después de todas las duras experiencias que había vivido durante sus años de adolescencia. En otras palabras, aun cuando Archie quería encontrar una mujer para compartir su vida, no estaba dispuesto a arriesgar tanto. El tiempo voló y pronto Archie se sorprendió de tener ya 25 años y continuar a un soltero. Mientras la mayoría de sus amigos y conocidos ya estaban casados y tenían uno o dos niños, algunas veces pensaban que permaneciera solo o solo para toda su vida y la idea lo entristecía frecuentemente. Hasta entonces sus complejos negocios lo habían salvado de caer en una profunda depresión, pero no estaba seguro de cuánto más podría continuar con aquel tren de la vida solitaria. Entonces de repente esa hermosa mujer en una nube turquesa había aparecido arreglándoselas para despertar de nuevo sus ansiedades que Archie había creído muerta dentro de él y había tenido tan terrible mala suerte que esa chica había terminado siendo su ex prometida de entre todas las mujeres en esta tierra. ¿Qué me está pasando? Se preguntó así mismo mientras el agua corría por su cuerpo. Conozco a Ani desde que era un niño y ella nunca, nunca me hizo sentir de esta manera. ¿Cómo puede ser que de la noche a la mañana ella de pronto se vea tan, tan, tan maravillosa y segura de sí misma y encantadora? Debe haberse reído de mi estupidez por no ser capaz de reconocerla. Estaba bailando con Ani y no sabía que era ella, tonto de mí. Se seguía reprochando a sí mismo y así continuó tratando de encontrar una explicación para sus reacciones esa noche sin mucho éxito. Había cosas en él que simplemente no podía entender aquella imprevista atracción la cual casi lo hipnotizaba. Sus rudas respuestas hacia Baglari, quien había efectivamente sido simpático, hasta que Archie mismo empezó a comportarse irracionalmente y su compulsivo coqueteo con otras mujeres en fiesta. ¿Qué diablos está pasando? El joven trató de contestar estas alarmantes preguntas durante los siguientes dos meses, pero cuando finalmente encontró algunas de las respuestas que buscaba, no le gustaron para nada. El proyecto de Ani no podría ir mejor. Había reunido todos los fondos que necesitaba para empezar a construir la escuela y estaba esperando encontrar más patrocinadores antes de que su sueño empezara oficialmente a funcionar. Por primera vez en su vida, Ani agradeció a su madre por haberla enseñado a moverse en sociedad. La joven estaba segura de que aquellas habilidades habían sido esenciales en su éxito. Al convencer a tanta gente de apoyar su causa, por fin había encontrado un uso práctico para toda aquella costosa educación clásica que había recibido durante su niñez, más aún su amiga Patricia Stevenson. Estaba ayudándole directamente y el esposo de Patty también estaba patrocinando, además la familia Paglari, los gran Chester y William Albert, a pesar de estar lejos en Calcuta, también habían representado un apoyo importante para que ella lograra sus planes. Ciertamente Ani tenía muchas razones para estar feliz. Entonces, ¿por qué estaba tan inquieta? Había una sola y única respuesta. Archie Barkorwell, con la pobre excusa de que su tía Albert quería ayudar a la joven dama con su escuela. Archie había ido a verla en más de una ocasión en la oficina que ella había rentado en el centro de Chicago. Ani sabía bien que George podía haber hecho en el trabajo en nombre de Albert, pero entonces, ¿por qué Archie insistía en torturarla con su presencia? ¿Acaso le producía placer? Le producía placer insano al verla sufrir cada vez que se encontraban. Cualquier cosa que estuviese motivando a Archie, Ani no quería averiguarla. Así que evitó tanto como fue posible y algunas veces usó a su secretaria Melanie Collins como escudo para mantener al joven magnate lejos de ella. No obstante, el joven continuó apareciendo en su camino una y otra vez. Hasta que... Hasta que un día la chica se hartó de su persecución. Y Elisa Ligan ayudó un poco más a empeorar la situación. Fue en una fiesta de té ofrecida por una de las amigas de la señora Britter. Invitaron una invitación a la que Ani no pudo rehusarse. Para su mala fortuna, la temida Elisa también había sido invitada a la fiesta. La presuntuosa muchacha se aprovechó de la más insignificante oportunidad para hacer que Ani pasara un mal rato. Candice White, condesa de Grantchester, estaba fuera del venenoso alcance de Elisa. Eso era cierto, pero su mejor amiga Ani, siempre más débil y sensible, era un blanco fácil para descargar todo su odio y frustración por seguir a un soltera, mientras que su antiguo rival estaba felizmente casada. —¡Qué sorpresa verte otra vez, querida Ani! —dijo Elisa con movimientos estudiados, abrazando a la morena y besándola en ambas mejillas. —¿Te ves tan elegante y a la moda con ese nuevo corte de cabello? —Gracias, Elisa. Tú también te ves increíble. —El verde es ciertamente tu color —te esforzó Ani, continuando con el juego de hipocresía. De la mujer de cabello castaño sabía jugar también. —He escuchado que has estado trabajando duro en caridad últimamente. —¡Qué altruista de tu parte! —continó Elisa elogiando a Ani, y la joven morena sabía que la víbora que era la joven Ligan podía morder en cualquier momento. Solamente estaba usando la adulación para desconcertarla antes de su ataque. —No es exactamente caridad de la manera usual —explicó la joven tratando de dirigir la conversación en un terreno seguro donde ella pudiera manejar la situación. —Voy a dirigir una escuela para niños especiales. —Sólo que la organización del proyecto está requeriendo de mucho trabajo. Esto va a ser como un trabajo fijo, más que solo una actividad de tiempo libre. —Ya veo. —Pero tú puedes estar acostumbrada al trabajo duro —apuntó Elisa incisivamente. —¿No era así en el hogar de Pony, querida? Esa fue su primera arremetida. Pensó Ani mientras se preparaba a responder. —En efecto, Elisa, estoy orgullosa de los años que viví allí y aprendí las mejores lecciones de mi vida entera. —Justo como tú y tu querida hermana Candy, ¿eh? —sonrió Elisa. —Astutamente. —No es sorprendente como una chica de tan humilde origen pudo haber alcanzado la aristocracia, pero en estos momentos, en estos días, yo podría creer cualquier cosa. —No hay nada de qué sorprenderse, querida Elisa. Ani regresó de golpe a pesar de sus miedos internos, conociendo que la venenosa lengua de Elisa podía usar cualquier cosa que le dijeran en su contra. —Este mundo es injusto. —Pero algunas veces ciertas personas obtienen lo que realmente se merece. —Así que Candy está solamente cosechando lo que sembró. Deberías ver a su hijo, es un bebé tan hermoso y se parece tanto a su padre, quien está muy orgulloso de él, por supuesto. Estoy segura de que más de una mujer le envidia su afortunada posición, mientras ellas no pueden siquiera mantener una relación estable. Elisa palidece con el comentario de Ani intencionalmente dirigido a ese punto sensible que la lastimaba más. Pero Elisa no se iba a dar por vencida tan fácilmente. —Y hablando de relaciones, ¿cómo te está yendo con el guapo joven Paglari? —He escuchado que ustedes mantienen una amistad muy cercana. —¿Eso es verdad? —preguntó la pelirroja cambiando la conversación. —Solamente somos buenos amigos, nada más, declaró Ani secamente. —Pero hay tantos rumores acerca de ustedes dos que yo pensé que finalmente habías olvidado a su primo. Replicó Elisa purlonamente. Una sombra negra surcó el rostro de Ani, haciéndole entender a Elisa que finalmente había tocado la herida sin cicatrizar, donde sus comentarios podrían hacer daño deseado. —Yo, yo, 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 no sé de lo que estás hablando, Elisa. —Ani ya está muy incapaz de decir algo más. —No te preocupes, querida. Yo entiendo cómo debes estar sintiéndote, especialmente ahora que Archie está cortejando a mi amiga Leonora Simons. Hacestó Elisa con una nueva y más fuerte puñalada. —Yo no sabía. —Fue todo lo que Ani pudo contestar. —¿Podría Archie ser tan cruel? —¿Podría él estarla persiguiendo solo para hacer su vida miserable mientras estaba haciéndole la corte a otra mujer? —Yo sé, querida. —Nos tomó a todos por sorpresa, continúa Elisa, tan feliz por haber recuperado el control de la conversación que le permitía hacer sufrir a Ani. —Pienso que Archie simplemente se volvió loco por Leonora. —Ella es tan molesta, superficial, aburrida y tonta —interrumpió una voz masculina a las espaldas de Ani. Y la morena no tuvo que voltear para averiguar de quién había sido. —Describe eso adecuadamente a tu estúpida amiga Leonora, mi querida prima. O tal vez quieras que continúe con los epítetos. —Epítetos, tengo bastantes palabras que usar, pero me temo que ninguna de ellas sea agradable —dijo Archie, desdeñosamente. —¡Ah, Archie! —exclamó Elisa, poniéndose roja. —No sabía que venías a la fiesta. —Puedes ver bien que estoy aquí justo a tiempo para detener esta sucia boca tuya de esparcir rumores viperinos acerca de mi persona. —¿Qué acabas de decir acerca de mí y tu estúpida amiga Leonora Simons? —Bueno, yo pienso que todo fue un malentendido. Yo pensaba, masculló Elisa entre dientes, tratando de encontrar el modo de escapar, sin mucha suerte. —¡Ah! ¡Qué novedad, primita! —¿Tú pensaste? —¡Ja, ja, ja, ja! Archie rió con desprecio. —Yo creía que esa era una tarea demasiado pesada para tu cabeza. —¡Cuidado! ¡Se te puede quemar y arruinar ese lindo peinado! —Me estás insultando, Archie Val. —Gimió Elisa, muy irritada. —Archie, por favor. —interrumpió Annie, juzgando que el joven estaba yendo muy lejos con su prima. Y su tímida pero firme voz fue suficiente para hacerlo detenerse. —Lo siento, Elisa —dijo él de Málaga. —Fue solo una bromita mía. —Tú sabes. —Tú sabes. —Que me gusta bromearte. —Creo que mi manera de amor es de mostrarte cariño fraternal hacia ti, querida prima. —Ahora, ¿serías tan amable de disculparnos? —Me temo que me llevaré a Annie por un momento. —Como los viejos amigos que somos, tenemos muchas cosas que platicar. —Explicó el joven tomando la mano de Annie y andola lejos de la repugnante lengua de Elisa. Aquella era una rara combinación de la gloria y el infierno para Annie. Estaban tan abrumada por el toque del joven sosteniendo su mano que no podía decir una sola palabra mientras él la llevaba a lo largo del jardín, a un lugar donde ellos pudieran gozar de cierta privacía. Habían tantas cosas inundando su mente, primero la constante persecución de Archie, la cual ella no sabía cómo interpretar, luego Elisa, diciendo que él estaba enamorado de otra chica y después Archie, negándola decisivamente y salvándola de la presencia de su prima como un caballero en una brillante armadura. —¿Era este el mismo hombre que puso fin a su compromiso porque él estaba aún enamorado de otra mujer? —¿Qué parte de la historia se había ella perdido que hacía imposible entender la situación? —Espera un momento, Archibald. Ya finalmente explotó, retirando su mano de la de él. —Aprecio tu ayuda con Elisa, pero pienso que sería mejor regresar a la fiesta. —¿Por qué? —¿Tienes miedo de que tu amigo italiano se ponga celoso? —preguntó el joven. —Preguntó. —El joven preguntó sin rodeos. —Primero que nada, Archibald dijo la joven molesta, con el tono del rubio. —Alan no es italiano. Él nació aquí al igual que su padre, los Paglari. Se ven a sí mismos como norteamericanos porque su familia ha vivido aquí por tres generaciones y aunque están orgullosos de sus raíces italianas, tienen los mismos derechos que tú y que yo. Simplemente no me gusta el tono que usaste como si fuera un pecado, no ser anglosafón. —¿Olvidas que tus antepasados también fueron inmigrantes? —Caramba, Annie, nunca pensé que podrías ponerte tan defensiva cerca de tu amigo, respondió Archibald, parte molesto por la reacción de la morena, pero también complació al descubrir que la joven mujer había desarrollado ideas que no estaban antes en su cabeza. —Aún no he terminado, advirtió ella mientras su voz se elevaba más vehementemente. —En segundo lugar, no hay razón para que Alan se ponga celoso porque no hay nada entre... ...no hay nada entre tú y yo. —Hasta donde yo sé y tercero, pienso que debemos poner un fin a esta ridícula persecución tuya, ¿qué es lo que quieres, Archibald? ¿Mi amistad para hacerte sentir menos culpable? Puedes bien ahorrarte la pena. Estoy bien y feliz. Puedes seguir con tu vida. —¿Es eso lo que piensas, Annie? —exclamó el joven aturdido. —¿Crees que yo te he estado buscando porque me siento culpable? No es así, Annie, para nada. —Entonces podrías explicármelo porque no lo entiendo, Archibald. —Archibald, Archibald, Archibald, dijo el joven frustrado mientras abría los brazos. —No sé por qué sigue llamándome como si fuéramos dos extraños. Hace solo un momento, cuando estaba dándote a Elisa una buena lección, recordaste la manera en la que mis amigos me llaman. Yo pensé que había recuperado tu confianza entonces y que me llamabas de nuevo como solías hacerlo. —Eso fue en el pasado, Archibald, contestó la joven bajando los ojos y volteándose, sintiendo que las lágrimas no tardarían en aparecer. —Pero no podría ser parte del presente si quisiéramos, ya atrevió a decir el joven sintiendo que la vocación se había estado buscando, había llegado finalmente. —Esta es la razón por la que te he estado persiguiendo deliberadamente, Annie, porque me he dado cuenta que perdí mi más querido tesoro y he decidido recobrarlo. —¿Qué? —exclamó la joven volteando a ver al hombre directamente a los ojos. No podía creer lo que él acababa de decir y quería decir que deseaba volver, como si nada hubiera pasado. —Estoy diciendo que te quiero de vuelta, Annie. Estoy diciendo que fue un error dejarte ir, admitió el joven con borronca. —¿Un error? Annie respondió sintiendo como la indignación llenaba su pecho durante más de tres años. —Había trabajado duro y firmemente para superar su dolor y sanar su corazón roto. —Había estado lejos de su familia y sus más queridos amigos, tratando de silenciar los llantos internos de su alma, mientras dedicaba su vida a ayudar a otros. —Y aquí estaba este hombre, diciéndole que todo había sido un error, difícilmente podía dar crédito a sus oídos. —Es tan fácil para ti decir eso, Archival. Dime dónde has estado durante todo este tiempo, mientras yo sufrí un millón de muertes. —Soñando con un amor imposible, tal vez. —Y ahora te das cuenta que todo fue un error, no puedo creer tu arrogancia. —Anny, por favor, sé que he sido un tonto, y merezco tu desdén, pero he aprendido mi lección, lo juro. —Pues me alegró por ti, Archival. Interrumpió Annie, incapaz de contener más sus lágrimas. Lágrimas de dolor. Pero también de enojo y resentimiento, es un verdadero progreso para ti. Pero por favor, solo sigue adelante con tu vida y no cuentes conmigo para tus planes futuros. ¿Cómo podría aceptar a alguien que primero me humilló? —Se también fue mi culpa por aceptarte cuando yo sabía que no me amabas. Tienes razón, todo fue un error. Y no pienso cometerlo otra vez para hacerte sincera. Ambos fuimos un par de tontos. La diferencia es que yo fui una tonta. —Una tonta que te amó, y tú solo fuiste un tonto sin corazón, dijo ella finalmente antes de salir corriendo, escondiendo el rostro entre las manos y dejando atrás de sí a un hombre que no sabía cómo resolver el problema en el que él mismo se había metido gracias a serie de malas decisiones que había hecho en el pasado. ¿Qué había sucedido con Archie durante los últimos meses anteriores que lo llevaron a confesar un sentimiento que en el pasado parecía no haber existido? —Bueno, las cosas fueron más bien complicadas para el joven desde que vio a Annie en el baile de máscaras. Se sintió terriblemente incómodo con la ardiente e inesperada atracción que había experimentado por primera vez esa noche. No estaba realmente acostumbrado a sentirse así por causa de una mujer que no fuese Candy. Pero siendo francos, había pasado ya mucho tiempo desde la joven rubia lo había hecho sentirse así por última vez. Muy a su pesar, la pasión que antes había albergado por su prima se había vuelto difusa y borrosa. Durante los días que siguieron, Archie se había debatido consigo mismo para organizar sus pensamientos acerca de Annie Bitter, quien repentinamente parecía tan cambiada y atractiva. Argulló que la belleza física de Annie, la cual siempre había sido notable, la había simplemente tomado por sorpresa, tal vez había sido el resultado de su gran soledad. Quizá el efecto misterioso de la dama enmascarada caminando a través del salón de baile y mirando con un aire franco, algo inusual en las otras mujeres que conocía, lo había hecho reaccionar con un exceso de atracción. Sí, debe ser eso. Se dijo así mismo y quedó satisfecho con esa explicación por un tiempo. Sin embargo, su desastosiego no le dio cuartel y las cosas no mejoraron. Cuando los incisivos comentarios de Nila acerca de Annie y Paglari llegaron a sus oídos durante una... Reunión Familiar ¿Por qué se estaba sintiendo tan molesto de que su exnovia pareciera estar saliendo con alguien más? No había él salido con varias... Además, desde su ruptura con Annie. ¿No era lo que él quería que ambos pudieran ser libres para encontrar la felicidad por sí mismos? Annie se hizo esas preguntas muchísimas veces, hasta que le dolió la cabeza y tanto su apetito como sus horas de sueño acabaron por reducirse al mínimo. Durante esas largas horas de insomnio, el joven no podía dejar de recordar el pasado involuntariamente. Su mente lo llevaba a esos años de su adolescencia. Y por primera vez en su vida, la figura de Candy no parecía como el centro de sus recuerdos. Era otra voz la que escuchaba con oídos de sus remembranzas, otra sonrisa de un par de ojos que no eran verdes. Una cabellera sedosa y brillante que no era ni rubia ni rezada. Momentos que había compartido con alguien más. Alguien quien escasamente había pensado por largo tiempo. De repente, le venían a la memoria una larga lista de detalles. Annie llevándole comida y mantas al cuarto de castigo en la época del colegio, los delicados pañuelos que ella solía abordarle cada año para su cumpleaños, la sonrisa especial que ella guardaba para él y solo para él, los tantos detalles y buenos momentos que compartieron, sin duda Annie sabía bien cómo ser esa amiga cercana que todo hombre necesitaba. Y Archie tenía que reconocer que había extrañado todo eso desde su desaparición, desde su separación. Pero la amistad no es suficiente para el matrimonio. Y él ciertamente había terminado con ella por esa falta de pasión en su relación. Entonces encontrar a Annie tan malditamente atractiva de buenas a primeras y recordar su dulce afecto al mismo tiempo estaba haciendo el asunto aún más complicado y para colmo de mal las cosas que estaban descubriendo en aquella nueva, Annie no ayudaba en lo absoluto. Cualquier cosa que él había considerado frívolo o aburrido en la joven, parecía haber sido sustituida por una nueva actitud que él encontraba molestamente atractiva. Sin darse cuenta de ello, Archie terminó admirando la determinación de la joven dama de construir una escuela sin apoyo directo de su padre. Conquistando su natural timidez para encontrar los patrocinadores que necesitaba, el joven apenas podía reconocer en aquella mujer a la tímida niña que un día había conocido y para su gran molestia cada uno de sus nuevos cambios en ella le parecían deliciosamente irresistibles. Todas estas consideraciones lo estaban forzando a sentir algo que nunca había experimentado antes. Al principio no podía nombrar lo que sentía en su corazón, pero conforme los días y las semanas iban pasando, finalmente dio al asentimiento el nombre que le correspondía. Arrepentimiento. Se arrepentía de su rompimiento con Annie Brickton. Cuando Archie entendió esta desagradable verdad, inició una campaña compulsiva. Siguió a la chica con un constante irracional e incontrolable, impulso que no podía contener a pesar de las voces internas de las cuales decían a gritos que era mejor idea olvidar el tesoro que ya había perdido mucho tiempo antes. Candy sintió al bebé pateando dentro de ella una vez más y siguió la mano de Dylan hacia el abdomen, para que el niño pudiera sentir la nueva vida creciendo dentro de su cuerpo de su madre. La joven sabía que la llegada de un segundo niño iba a ser un duro golpe para su pequeño primogénito, quien estaba acostumbrado a ser el centro de atención de todos. De cualquier manera, Candy estaba consciente de que esa era una lección que Dylan necesitaba aprender y presentía que todo lo que podía hacer para reducir el dolor de su hijo era hacerlo tomar conciencia de que pronto tendría que compartir el afecto de su madre con un nuevo miembro de la familia. Tal vez aquel Dylan, de casi tres años de edad, no podía entender completamente el milagroso proceso que estaba llevándose a cabo dentro del vientre de Candy, pero la joven trataba de prepararlo para el momento lo mejor posible. Al mismo tiempo, le reafirmaba su cariño constantemente, sabiendo que el niño necesitaba estar seguro del amor de sus padres, más que nunca antes de su corta vida. Siéntelo. Es el bebé moviéndose, le dijo el pequeño que la miraba con asombro mientras abría desmesuradamente sus enormes ojos azules. Es mi hermano, dijo Dylan sonriendo mientras sentía los movimientos en el abdomen de su madre. Aún no podemos decir si era niño o niña, querido, repuso ella riendo ante la seguridad del niño. Podría ser su hermana. Es un hermano, insistió el niño frunciendo el ceño. De una manera que le recordó a Candy la expresión de su esposo cuando estaba molesto. Esperemos que sea un niño, pero no hay garantía para ello. Terry sentenció, ella llamando al niño por su primer nombre, el cual solo usaba cuando el padre de Dylan no estaba cerca. Fue entonces cuando el empleado de la estación de trenes anunció la llegada del expreso de Chicago. La joven se levantó tomando a su hijo de la mano y ambos empezaron a caminar por la atestada plataforma con la nana de Dylan, siéndolos. Candy buscó entre la multitud hasta que sus ojos brillaron al ver a otra joven mujer con delicado sombrero de paja. Sedosos cabellos negros que le rozaban el cuello y un elegante vestido rosa con una cinta rosa a la cadera. La rubia sonrió y mirando al pequeño a su lado le dijo, Es la tía Annie, Terry. Guiñó con alegría. Annie, Annie, aquí estamos, gritó la joven moviendo su mano hasta que obtuvo el efecto deseado y la morena la distinguió en la distancia. ¡Candy! ¡Candy! Gritó Annie, olvidando su usual compostura de dama y corriendo para encontrar a su amiga. Después de un largo viaje, la muchacha finalmente había llegado al lugar donde esperaba encontrar el apoyo y consejo que necesitaba desesperadamente. Los cariñosos y siempre abiertos brazos de Candy. El viaje a Fort Lee estuvo lleno de aventuras para Annie Britter con su amiga Candy manejando su nuevo Oldsmobile Touring, demasiado independiente como para ser siempre escoltada por el chofar de Terry. La joven había insistido en tener su propio auto hasta que el actor, quien no sabía cómo negarse a los deseos de su mujer, le había obsequiado el automóvil con motivo de su vigésimo cuarto cumpleaños, a pesar de su temperamento naturalmente temerario. Candy había llegado a ser una conductora muy cuidadosa. Tal vez causa de una instintiva preocupación maternal por la seguridad de sus niños o por los muchos accidentes que había sufrido cuando solía ser la conejilla de indias de Alistair. Durante los años de su adolescencia, de cualquier modo tan pronto como Annie supo que Candy iba a manejar, la pobre morena casi se desmaya y todo el tiempo que duró el viaje permaneció prácticamente aferrada al asiento, las manos sujetas a la tapicería de cuero, la cara blanca como una figura de marfil y los ojos reflejando un miedo infantil que no podía controlar. Candy solo sonrió observando el sufrimiento de Annie mientras se daba cuenta que no importaba cuánto podamos cambiar con la edad los golpes de la vida y ciertos aspectos en la personalidad de todos que siempre permanecen inalterables. En el fondo de su corazón, Annie era aún una niña pequeña y miedosa que lloraba mirando hacia la copa del árbol mientras Candy lo trepaba impavidamente. Y esa no era la única cosa que no había cambiado en el alma de Annie. Más tarde, cuando las jóvenes mujeres estaban ya en la casa de la rubia y Dylan, se había quedado en su cuarto tomando su siesta diaria. Candy pudo confirmar su teoría. No era solo que Annie siguiera temiendo a la altura o a la velocidad, sino que su corazón seguía preso en el mismo lugar. Cuando las dos mujeres finalmente tuvieron algo de privacidad, Annie, incapaz de ocultar su dolor por más tiempo, se lanzó a los brazos de Candy y lloró inconsolablemente. Todas las lágrimas, todas las lágrimas que había luchado por esconder de Candy en el pasado repentinamente alcanzaron sus párpados y salieron con una fuerza incontrolable. La joven dejó que Candy viera abiertamente lo que ya la rubia había adivinado gracias a esa especial intuición que poseía. Oh, Candy, Candy, no puedo soportarlo más. Traté de ser tan fuerte como tú, pero no puedo. Annie dijo entre sollozos y Candy levantó la barbilla de su amiga para verla, directamente a los ojos. Annie se trata de Archie, no es así, dijo la rubia y su pregunta solo quería decirle a su amiga que ella entendía lo que estaba pasando en su corazón. Annie simplemente asintió calladamente mientras un suave rubor cubría sus mejillas. Ay, Annie, has sido más fuerte de lo que quieres admitir. Pero yo no quería molestarte con mis problemas y aquí estoy. Me prometí a mí misma ser lo suficientemente fuerte para lidiar con mis penas por mí misma, pero no puedo. Es simplemente demasiado para mí, dijo la morena con pesar. Annie, no es un pecado acudir a tus amigos cuando los días están nublados. Además, ya es notable la manera en que contuviste tu pena por tanto tiempo y en lugar de poner atención en ella invertiste tu tiempo preparándote para ayudar a otros. Ciertamente has madurado bastante, niña, repuso Candy animando a su amiga. Yo pensé que ya lo había olvidado al fin y al cabo todo era más fácil cuando estaba en Italia, murmuró Annie, murmuró con voz temblorosa mientras sus manos estrujaban a la delgada tela de su vestido. Solo sé lo que quieres decir, Annie, suspiró la rubia recordando sus propias desilusiones amorosas. Es muy distinto cuando estás sola y el hombre que amas está lejos, pero cuando lo vuelves a ver todo parece deslumbrarse. Todo se derrumba, no es así. Y él solo ha hecho las cosas más difíciles. Annie lloró otra vez. ¿Cómo es eso, Annie? ¿Qué ha pasado con ese niño estúpido? Preguntó la rubia intrigada y la morena le contó la historia de sus frecuentes encuentros con Archibald. Lo mejor que pudo. Desde que se vieron otra vez en el baile de las máscaras hasta la última discusión que tuvieron en aquella tertulia. Mientras Annie le decía a Candy todo lo que había pasado, la rubia no sabía si debía dar una paliza a Annie o Archie por ser tan ciegos ante sus propios sentimientos. Sin embargo, recordando que ella había sido más inteligente cuando le había tocado enfrentar las mismas clases de problemas decidió contener su boca por el contrario simplemente escuchó a su amiga y le ofreció el afecto y aceptación que necesitaba en ese momento. Es curioso cómo las cosas se ven más menos complicadas cuando uno está directamente envuelto en el problema pensó la rubia. Aquí estás, Annie llorando desesperadamente porque has esperado tanto tiempo para escuchar a Archie decirte esas maravillosas palabras y ahora que finalmente lo hace huyes de él sin saber qué hacer con la felicidad que toca a tu puerta. ¿Es que realmente es tan difícil perdonarlo y volver a empezar? Candy se preguntó en silencio. Candy imaginó que era mejor dejar pasar el tiempo y una vez que Annie hubiese recobrado la serenidad y ganando en perspectiva a la joven señora Granchester podría hacer algo para ayudar que sus amigos reencontrasen el camino que había perdido accidentalmente en algún lugar del pasado. Aquella misma noche la muchacha le contó a su marido lo que estaba sucediendo incapaz de esconder cosa alguna de su conocimiento. Me parece que debes tomar ese teléfono y llamar a Archie para decirle que Annie está aquí. fue la inmediata reacción de Terry asombrando a Candy quien sabía bien que su primo nunca había sido santo de devoción de Terry y viceversa. De ninguna manera no voy a hacer eso ahora. Annie necesitaba tiempo para pensar bien lo que acababa de hacer lo que iba a hacer. Dijo Candy mientras peinaba su cabello frente al espejo de su tocador. Mientras tanto ese pobre hombre estaba allá en Chicago ahogándose en su propia... Y él no tentenció Terry. Mientras pasaba las horas del libreto que estaba leyendo. Ustedes las mujeres son criaturas sumamente crueles. No estoy seguro de que les complace vernos sufrir. Me equivoco. Agregó él bromeando. Odioso chilló la mujer y el joven no pudo esquivar una almohada voladora que lo golpeó justo en la nariz. Y le chispeó toda la sangre. Dios mío. Cambio. Todo iba bien en la barrastra de la historia con la estupidez de comentario. Este mal no era nada gracioso. Un almohadazo que le llegó aterría en la cara. ¿Cómo la ven? Los hombres a veces se merecen sufrir un poco. No pienses que vas a escaparte de esta señora pecas. Amenazó él mientras dejaba el libro de a un lado. ¿No le harías algo malo a una mujer embarazada o sí? Se jactó ella muy segura de los privilegios que le daba su condición. Solo espera que te atrape dijo él moviéndose más rápido que sus palabras. Candy trató de levantarse y correr para esconderse en el baño pero su embarazo de seis meses no le permitió moverse tan rápido como estaba acostumbrado a hacerlo y Terry no tuvo problema para atraparla antes de que pudiera escaparse. Te tengo dijo él triunfantemente mientras la abrazaba suavemente ahora te haré vagar por ese irrespetuoso golpe en mi nariz. ¿Se supone que debo palidezar de miedo ahora? ¿O preguntarme por qué también me saldrá sangre de mi nariz? No. Preguntó ella retándolo con una sonrisa bueno decíelo tú contestó él con un profundo beso en el cual ella respondió inmediatamente enredando sus manos en el cabello castaño del joven mientras le acariciaba la nuca. Cielos Candy aún recuerdo que infierno es vivir sin ti susurró él aún besándola. Lo mismo digo replicó ella perdiéndose los ojos iridescentes de su marido. Veo a Annie y me veo a mí misma durante esos terribles días en Francia. Fuimos bastante estúpidos entonces se rió Terry entre dientes ante el recuerdo mientras jugaba con los risos de la joven pero poniéndose serio enseguida agregó nunca olvidaré que casi te pierdo por mi estupidez por favor nunca huyas de mí no creo poder resistirlo ella tomó su mano y le guió a la cama donde ambos se sentaron mientras ella descansaba su cabeza en el pecho del joven no hay lugar donde yo pueda estar más a gusto que este cerca de ti dijo ella en un tono dulce y él le dio otro beso en respuesta sin embargo aún pienso que deberíamos decirle a Archie que ella está aquí insistió él con una sonrisa traviesa cuando se rompió el beso no te atrevas Terrence comenzó ella con un tono decisivo que él conocía bien déjame hacer las cosas a mi modo después de todo aquí yo soy la casamentera profesional eso es exactamente lo que temo contestó Terry y una vez más otra almohada se le estrelló en el rostro tres días después la llegada de Annie un empleado de una florería local llevó un costoso arreglo floral con raras orquídeas color rosa a la casa de los Granchester las orquídeas que eran flores favoritas de Annie venían con una nota simplemente que decía de tu tonto sin corazón que era de tu tonto Gracias por ver el video.